Bienvenido al video podcast de Todo Logística. Soy Mario Alonso y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Buenas tardes Emi, ¿cómo estás? Luciano, querido, muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, gracias a Dios Emi. Te agradezco por este momento con Todo Logística y Comercio Exterior. Emi, a mí me gustaría preguntarte, justamente para aquel que todavía no te conoce, ¿quién es Emiliano Bali? Bueno, qué pregunta, ¿eh? Bueno, principalmente un emprendedor, creo que me defino como tal. Dentro de la empresa que fundé con Matías, con mi socio Stark Desarrollos, soy el CEO, así que me encargo de la parte de gestión empresarial, de análisis de pre-factibilidades de nuevos desarrollos. Hago también, hincapié y le doy mucho énfasis a la parte de lo que es el marketing digital para comunicar hacia los demás, hacia el mundo, que nos conozcan, que sepan a la gente a qué nos dedicamos, cuál es nuestro core business, que además de desarrollar, construimos los parques industriales y que además construimos los galpones. Creo que esa es la función, digamos, clave que ejerzo acá en la empresa. Y también una de las, digamos, de las claves de la empresa Stark es su canal de venta. Y creo que hemos hecho un buen cambio en cuanto a lo que es la plataforma digital. Nos pudimos ayornar antes de este suceso de pandemia mundial, ¿no? Entonces, hoy por hoy, gracias a Dios, hemos trabajado fuerte en eso ya hace un año atrás y logramos tener un buen feedback con los clientes, con la gente y aprovechamos todo este cambio para eso, ¿no? Para ponernos más fuertes que antes y trabajar mejor. Así que, además de todo eso, soy abogado, pero no ejerzo. Tenemos nuestro equipo de abogados acá en Stark, así que no me meto en la parte legal. En el resto me meto en casetería, en todas las áreas. Pero menos en la parte legal y contable. Porque la verdad que creo que estamos más en el día a día pensando cómo ayornarnos, cómo generar que la empresa funcione, que cada día sea mejor. Pero en el plano personal me saco de encima todo eso para tener la cabeza un poquito más fresca y generar cosas nuevas y buenas, de altísima calidad. Perfecto, Demi. Bueno, bien. A mí sabés que me gustaría consultarte también, preguntarte en nombre de todos los que nos están viendo en este momento y conociendo un poco más de Stark. ¿Cómo Stark Desarrollo ayuda en el crecimiento de los inversores, de las compañías, de las personas que justamente apuestan a todo esto? Bueno, nosotros ya hace varios años que nos pusimos a desarrollar y creemos que la clave está en ayudar a la PyME desde el punto de vista de la financiación. Creo que es vital para que cada uno se pueda involucrar en los proyectos, en que puedan entrar con un ticket de compra, te diría, casi al costo, y que se fomente esto de los pueblos industriales y que cada vez más la gente lo conozca y entienda que no solamente es una herramienta para el crecimiento de su empresa, sino también es una herramienta para capitalizarse invirtiendo y teniendo galpones para alquilar. O sea, creo que vamos hacia esos dos frentes. Por un lado tenés el inversor que construye para mudar su empresa y erradicar su PyME, y por otro lado tenés el que está conociendo todavía, porque le falta muchísimo para explotar a este negocio de Real Estate, en polos industriales, donde compran en su terreno, donde construyen su nave industrial, y después pasa esto, de que comparan otro tipo de inversiones y entienden que es buenísimo el negocio y que le da mucho más porcentaje, tiene una tasa de retorno anual en dólares muy superior al que está acostumbrado el inversor argentino. Y lo hago principalmente comparable con lo que es el segmento residencial. Así que tenés, si nos involucramos un poquito más en los números, un 1, 1,5% de retorno anual en dólares en residencial contra un 5 o 6% en industrial, en naves industriales. Así que me parece que ese es un dato no menor para tener en cuenta a la hora de decir ¿Invierto en la Argentina? Primera pregunta. Sí. Ok. ¿En dónde? Y yo te voy a levantar la mano y te voy a decir invertí en polos industriales y construí tu balpón que tiene muchísimas más ventajas que comprarte un departamento o una casa. Y creo que hoy todos los desarrolladores de polos industriales, no solamente Stark, sino los otros colegas que tenemos, están teniendo muy buenas propuestas. Entiendo que los precios están súper buenos para meterse ahora. Y que la gente se involucre e investigue un poquito más y pierda el miedo a lo no conocido y gane plata. Y resguarde sus ahorros. Y relocalice sus empresas y se metan en los parques. Porque tiene muchísimas más ventajas que estar hoy por hoy fuera de ellos. Perfecto, Emi. Sabés que para quien no conoce todo esto es una gran novedad. A mí en lo personal, te digo, me llama muchísimo la atención y quiero saber más, quiero conocer más como para poder ver de qué forma puedo involucrarme en esto. Y eso es una oportunidad para todos los que están escuchando esto. A mí me gustaría consultarte, dado lo que hemos estado conversando antes también, ¿en qué consiste Ives Storage Park? ¿Y cómo de alguna forma va a impactar en el sector? El nuevo polo que también van a abrir en Moreno. Quiero saber un poco más de eso. No sé si me podés contar un poco de este proyecto nuevo. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Ives Storage Park es un mini parque industrial, un mini polo industrial dentro del polo Buen Aire que lo desarrollamos nosotros que es de la firma de Stark y que siguiendo la línea de lo que te comentaba anteriormente entendemos de que este lanzamiento nuevo va a permitir que otros emprendedores y otros inversores se puedan meter en el mundo industrial con un ticket menor al que conllevaría comprar un terreno y construir una nave. Entonces lo que evaluamos acá en la empresa con el equipo de Stark fue decir bueno ¿por qué no hacemos un mini emprendimiento dentro de cada uno de los polos que tenemos donde le damos la posibilidad a mini pymes que no llegan al valor de compra de un terreno y de una construcción y le resuelvemos y le decimos toma te vendo una unidad llave en mano no te tenés que preocupar por nada más que pagar la cuota a la que también hacemos una gran financiación como para que no sea un obstáculo y conozcan también de que pueden estar dentro de un parque industrial y meterse como te decía emprendedores o jóvenes emprendedores o mini pymes que precisen un espacio entre 100 y 200 metros cuadrados pero que hoy por hoy no pueden entrar a un parque industrial porque no le dan las medidas porque los polos tienen lotes mínimos de 2000 metros cuadrados y ya comprarse un lote de 2000 metros cuadrados y construir según el FOS generalmente desde el 05 y el 06 estamos hablando de inversiones de 1000 1200 metros cuadrados de galpón y hay mini pymes que precisan 100 o 200 entonces están como de alguna manera están desamparados de esto que estamos pregonando nosotros entonces dijimos bueno y qué pasa con esta gente que queda afuera por qué no hacemos esto en otros países ya existe no es algo súper nuevo no y creemos que está súper explotado y bien explotado casos como Estados Unidos Canadá etcétera entonces dijimos bueno en el país no existe no está le podemos dar un ayornamiento mejor estético moderno con mucha seguridad y dijimos bueno hagámoslo ¿cómo se va a llamar? AIV AIV es colmena en inglés entendemos que es un co-working de naves industriales de alguna manera son son espacios funcionales posiblemente se puedan si alguien que necesita más metros puede comprar más unidades y unificarlas cuenta con un doble anillo de seguridad el primero es el parque industrial en sí que es totalmente cerrado tiene un cerco perimetral y su seguridad y el segundo es el emprendimiento en sí que es el mini parque o sea el storage park que solamente tiene un único control de ingreso y de egreso también hay cámaras de seguridad el propietario puede entrar a su storage a través de una aplicación y ver qué está pasando adentro o sea brindamos todo eso que me parece que es una manera de decir bueno los que estaban fuera pueden entrar y no tenés por qué conocer exactamente del negocio y preocuparte por qué tipo de lote qué dimensión de lote qué fot y después hablar con cinco o seis constructoras saber cuál es la mejor en cuanto a precio y calidad para para construir tu nave acá resolvemos todo ya en mano anticipo cuotas y en un año lo estás estrenando impresionante sabes que además te voy a te agrego otra cosa te agrego otra cosa el retorno de la inversión y lo volvemos a comparar con residencial ya lo dijimos es muy superior pero tiene un agregado más en este caso puntual que son mini galpones son de 100 metros cuadrados con 7 metros de altura el canon locativo es mayor aún al de una nave industrial grande porque no hay oferta de esto porque es algo muy exclusivo con lo cual el inversor de renta el que lo quiere para una renta mensual lo va a ver aún mayor a lo que hablamos antes con las naves grandes o sea lo va a ver con mejores ojos todavía así que creemos que seguís apuntando a esos dos segmentos de inversores pero puntualmente el que lo quiere como una renta mensual y atractivo y segura bueno va a ser mejor aún a lo que veníamos hablando antes bien muy bueno muy bueno la verdad es que me genera mucha intriga de conocer más me imagino que bueno yo por el hecho de conocer parte del equipo y demás yo sé que el asesoramiento en todo no queda solo en la adquisición yo sé que hay todo un equipo atrás que va a estar acompañando nosotros además de desarrollarlo construirlo venderlo tenemos nuestro equipo de vendedores para para que justamente también se lo alquilen a la persona que sea comprador para renta así que nos encargamos también de la comercialización del galpón bien muy bueno y hablando un poquito más de galpones las naves industriales también ¿no? ¿qué me podrías comentar un poco a toda la audiencia de Argentina que nos está nos está viendo en este momento ¿no? contame un poquito más acerca de las naves industriales bueno las naves que nosotros construimos las estamos siempre de alguna manera llevando a un mejor nivel a un alto nivel de calidad lo venimos mejorando día tras día principalmente se las empezamos a ofrecer a los a los compradores de nuestros pueblos industriales o sea hicimos principal énfasis en los que estaban comprando terrenos y les ofrecíamos también la posibilidad de que Stark le construya su nave industrial así empezamos hoy por hoy ya ofrecemos a terceros ajenos a los pueblos nuestros el servicio de construcción de galpón y como te decía recién bueno día tras día hemos ido mejorando muchísimo bien bien hemos ido mejorando muchísimo así que bueno las naves que ofrecemos generalmente son triple A de alma llena 10-12 metros de altura promedio hacemos el anteproyecto de forma gratuita para el que quiera tener un presupuesto con eso hacemos un cómputo y bueno y después financiamos muchísimo damos muy buena financiación y plan de cuotas lo mismo que cuando vendemos un terreno para que la Pymes se pueda involucrar y se pueda meter en en nuestros pueblos y que pueda construir con nosotros así que nos diferenciamos por ahí el resto por eso porque tenemos muy buena financiación tenemos muy buen precio pero tenemos una característica puntual que es construimos juntos que es la bajada de línea de nuestra marca no estar construimos juntos lo hacemos a medida ninguna nave es igual a la otra y vemos bien la necesidad de cada cliente en particular y con eso le damos las opciones para que se puedan involucrar en la construcción y vayan viendo el avance de la obra perfecto y siguiendo siguiendo esto que bueno este eslogan este lema que ustedes tienen de construir juntos construimos juntos desde lo personal tuyo desde la mirada de Emiliano que le podrías recomendar a un empresario en este momento con bueno con lo que estamos pasando en sí ¿qué le podrías recomendar? ¿qué consejo personal le podrías dar? Mira yo creo que el único consejo que podría dar a un par mío sería el de que no se quede que el mundo sigue girando que el mundo es dinámico que es preferible hacer y equivocarse a no hacer y morir en el intento o sea creo que hay que hacer y lo que digo es coherente con lo que hago así que ese es el único consejo en este momento que estamos atravesando todos a nivel mundial es no quedarse quietos no quedarse de brazos cruzados es mantener la energía enfocada en nuestros objetivos que son fundamental para también uno estar con buena energía y con la cabeza de alguna manera ocupada en cosas productivas así que creo que ese es el el consejo si se quiere es seguir seguir y seguir emprendiendo y seguir haciendo y sobre la marcha uno va encontrando soluciones y le va encontrando la vuelta a cosas que creía que por ahí eran obstáculos pero que vengan los obstáculos y los vamos a sortear sigamos perfecto que vengan esos obstáculos que los vamos a sortear eso eso es bien bien nuestro y de alguna de alguna forma siempre salimos adelante y vamos y vamos atrás de todo lo que viene ¿no? enfrentando ¿no? Emi no sé si te gustaría comentar algo más no me parece que está súper dinámica la entrevista hemos pasado por un poco de todo de lo que hacemos acá en Stark y la verdad te te agradezco muchísimo tu tiempo un saludo para la compañía para todo logística que hace años que venimos trabajando y siempre con esa muy buena predisposición de parte de todos así que más que nada gracias y puntualmente a todos los emprendedores eso no bajemos los brazos sigamos sigamos construyendo sigamos haciendo cosas perfecto Emi muchas gracias muchas gracias por este tiempo también con todo logística y comercio exterior y será hasta la próxima entonces como no prontamente nos vemos prontamente estaremos gracias chau 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 este programa ha sido patrocinado por Guía Logística una red de especialistas a su disposición visite todologistica.com si el episodio fue de su agrado no olvide dejarnos sus comentarios no olvide